Música Yo como vengo del mundo de la ilustración editorial, ilustración gráfica en general y además también de una formación clásica, no como ahora que se orienta todo mucho a la ilustración digital y al ordenador yo vengo ya de una formación en la que se trabajaba más las técnicas tradicionales pero siempre me ha gustado mucho el detalle y el gusto por el detalle y el afinar y el ver hasta dónde se puede llegar con un simple lápiz y un papel y siempre me ha atraído mucho eso influencias yo he tenido muchas desde los ilustradores del art déco hasta el arte fantástico ya de los años 90 o Boris Vallejo, Richard Corbyn, ese tipo de cosas, me encantaba y luego ya pues me he ido más un poco al fotorrealismo pero por simple gusto de ver hasta dónde podía yo ser capaz de llegar con un lápiz y un papel y el simple placer de ver cómo va tomando forma una cosa desde tus manos, desde una fotografía y cómo plasmarla en el papel y cómo eso va cogiendo forma y lo que técnicamente no tiene más, es muy simple, es papel normal del que se puede encontrar en cualquier papelería hay otros dibujantes que sí que utilizan un tipo de papel más específico pero bueno, yo en mi caso he dado ya con un tipo de papel que me produce una textura que a mí me satisface y ya está, y es un papel simple de papelería y luego sí, utilizo lápices de distintas durezas en general Faber-Castell, que son los que a mí me gustan pero hace poco he probado otros, creo que son polacos que es una marca que se llama Cojinor que son de una calidad, tienen como más grasa el grafito y produce una textura más densa y más fina y es lo único, es papel normal, empiezo trazando el dibujo con un HB intermedio sin forzar demasiado el trazo para que quede muy limpio y es ir rellenando, es ir sombreando Sí, he hecho mucha ilustración editorial para revistas, para periódicos, para editoriales de libros he hecho ilustración infantil, he hecho algo de cómic pero muy poco más bien en plan tiras o en plan una sola página para algún tipo de publicación en fin, he ido abarcando todos los ámbitos de la ilustración ilustración científica, ilustración técnica he llegado a dar clases de bocetaje en diseño industrial en fin, de todo, en 30 años de profesión pues me ha dado tiempo a hacer de todo y sí, vamos, mi base profesional es la ilustración a nivel comercial carteles para cine, portadas de cómics